Antes del partido se descubría una placa en nombre de Pedro Arias Pérez, que fue presidente del Club Deportivo San Roque desde el 2002 hasta el 2005. El Club Deportivo San Roque llegó con la intención de cosechar una nueva victoria en casa que se les resiste desde la jornada 10 en el choque que los enfrentaba al Rayo Sanluqueño y que acabó con goleada rojilla por 4-2. La primera parte del partido finalizaba sin goles, con un disparo al palo para el conjunto entrenado por Raúl Moreno, que presentaba muchas ausencias importantes por sanción. Tras el descanso llegó el gol para el cuadro chisparrero del exjugador del Club Deportivo San Roque, Juan Llaves. Joao Mesquista igualó el encuentro con un gol en el 75, concluyendo el partido con un marcador final de 1-1.